Amor, ¿cómo quieres que te escriba si no dejas de escribir sobre mí? Si respondes todas mis preguntas, si incendias mi duda con la facilidad de una caricia. Déjame en blanco, desnudo sobre la cama y huye. Te lo suplico, déjame sin el color de tus labios, déjame morir un instante. Amor, prometo volver de nunca jamás, es solo para visitar a los parches sin ojo, pegar las plantas, quitarme un par de años. Un par de sonrisas que no llegaste a conocer, para cuando vuelva poder resucitarla, compartirla y escurrirla sobre tus primaveras. Vete, necesito que te vaya, quiero estar solo, sin ti ya sé que no puedo. Amor, ¿cómo quieres que te escriba si tu sonrisa es la alegría de la poesía, mis flores de cada día, maravillas, son tus mejillas en risa de niña bonita? Amor, ¿cómo quieres que la hogaza del incordio y la usurpadora conciencia habiten una noche más este insano cerebro, si tu tacto es el antídoto a todos mis deseos? Amor, ¿cómo quieres que te escriba si cada noche dinamita mi pecho a besos, si cada día sueñas conmigo? Amor, ¿cómo quieres que te escriba, amor, si secuestras todas las palabras en el negro de tus ojos?